Hola, estos son los lanzamientos de la semana para Nomicom. Soy Mati Escu y los invito a que los veamos juntos. Antes, recordá suscribirte al canal y activar la campana para tener todas las novedades. Ahora sí, ¡vamos allá! The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 3 es el final de una historia épica que llega a Nintendo Switch. Un JRPG clásico de combates por turnos que tiene una historia profunda y atractiva que se combina con un increíble elenco de personajes y un sistema de combate perfeccionado a lo largo de décadas. Hunting Simulator 2 Junto a un perro de casa debemos explorar el desierto de Texas junto a los bosques de Colorado y Europa mientras rastreamos 33 especies de animales. Tendremos un equipo para elegir entre más de 160 armas, accesorios y vestimenta. Trackmania Ubisoft sale a la carga con un nuevo Trackmania. Este loco juego de autos en donde tendremos que correr por las pistas más creativas, distintas y desafiantes del propio juego o creadas por la gran comunidad. The Utterman Empire es un party game de disparos para uno o cuatro jugadores donde tendremos 8 personajes personalizables para competir en modos de juegos que cambian rápidamente y nos promete mucha diversión y partidas completamente distintas unas de otras. Moonray es un juego de rol de acción en tercera persona surrealista ambientado en un fantástico mundo de ciencia ficción. Con intensos combates como almas, impresionantes efectos visuales y una banda sonora de clase mundial, deberemos abrirnos camino a través de un mundo hermoso y mortal para recuperar el elemento sagrado y recuperar el control del planeta. Marvel's Iron Man VR Llega el momento de ponerse el casco, los auriculares y convertirnos al decir Yo soy Iron Man. Este juego de acción en primera persona llega en exclusiva para PlayStation VR y aquí deberemos vencer a diferentes enemigos usando las armas del icónico héroe mientras tendremos la posibilidad de mejorarlas en el taller de Tony Stark. Estos fueron los juegos de la semana para Nomi.com Recordá suscribirte al canal, ingresar al sitio web nomicom.com.ar y seguirnos en todas nuestras redes Facebook Nomi.com Web Twitter e Instagram como Nomi.com.com Allí encontrarás toda la información sobre la cultura pop y los videojuegos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.